Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La variante Pirola está siendo investigada y alerta en tomar precauciones. Aquí te decimos de qué manera. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Luego de haberse detectado el primer caso en México de Pirola, el gobierno de la Ciudad de México monitorea el comportamiento de esta variante, aunque Olivia López, secretaria de Salud de la Ciudad de México comentó que se trata de una variante que no es de preocupación. Además, dijo que esta es una variante más transmisible que comenzará a sustituir a las ya existentes. Por ello, junto con la Secretaría de Salud del gobierno federal, coordinan esfuerzos para dar seguimiento a sus consecuencias. Y en la mañanera de ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, alertó que en México se registra un aumento de casos de influenza, donde la positividad es casi del 20%, por lo que llamó a la población a vacunarse en esta época invernal lo antes posible. Para esto, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara son los lugares donde la empresa Pfizer comenzará a vender y aplicar la vacuna actualizada contra COVID-19, con un costo entre 848 y 999 pesos ya con la aplicación. Cuéntanos en los comentarios si ya te fuiste a vacunar. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Ocho integrantes de una familia ecuatoriana desaparecieron en Durango. Entre ellos hay cuatro niñas. Hasta el momento, no se ha sabido nada de estas personas, de las cuales se cree buscan pasar por el territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos y encontrar una mejor vida. Año con año, miles de migrantes pasan por México para tratar de escapar de la violencia o la pobreza que hay en las regiones en las cuales viven. De acuerdo con las fichas de búsqueda de estas personas, dejaron de ser vistas desde el pasado 10 de diciembre, aunque en un inicio se dijo que habían sido vistas en Zacatecas. La última vez que se supo de ellas fue en el estado de Durango. Las autoridades hicieron un seguimiento de uno de los teléfonos. Sin embargo, la fiscalía local indicó que no es la primera vez que pasa algo similar, debido a que hace unos días una familia colombiana tenía como último punto de contacto Zacatecas, pero fue liberada en Cuencamé, municipio de Durango. En otras noticias, la periodista Denise Dresser se quejó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su cuenta de equis, exponiendo al poco personal que estaba atendiendo a las personas. Pero el aeropuerto no iba a dejar que le levantaran falsos y, más rápido que un trueno, empezaron a estalquear a Denise y, con los minutos contados, le detallaron paso a paso lo que hizo y el tiempo que ella se encontró observando los hechos, para que pusiera más atención antes de publicar cualquier cosa. En noticias internacionales, en el suroeste de Islandia un volcán entró en erupción expulsando lava y humo por una amplia zona, seguida de un enjambre de terremotos. Ante el temor de que pudiera haber una erupción más intensa, las autoridades evacuaron a casi 4.000 personas de un pueblo pesquero en Grindavik. Y en los espectáculos, en menos de tres horas se agotaron los boletos para la Feria de León 2024. Y es que van a tener un montón de actividades como shows sobre hielo, circo y varias presentaciones musicales de artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan los Backstreet Boys, Kings of Leon, Maluma, Ellie Goulding y más. Déjanos en los comentarios si asistirás a esta feria y qué artista verás. El dato que cambiará tu día. Ya estamos a cinco días de Navidad y seguramente a estas alturas ya has escuchado todo el repertorio de villancicos. Que por cierto, la palabra villancico tiene su origen en España y significa canción de villa, ya que trataban de relatar la vida y costumbres de los pueblos de aquel entonces. Y con el paso del tiempo fueron rompiendo fronteras, por lo que es muy común escucharlos en Europa y Estados Unidos. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!